buenos amigos de youtube hoy les vamos a enseñar a cómo transmitir tus videojuegos de xbox a youtube solamente utilizando tu dispositivo móvil o tu celular entramos a xbox vamos a reproducir de forma remota este dispositivo reproducir de forma remota le damos que si ahí nos marca que ya empezamos a transmitir de forma remota al xbox como ven podemos mover podemos mover el juego perdón mi palanca tiene un poquito de drift vamos a el siguiente paso el siguiente paso es irnos a nuestra aplicación de youtube vamos a presionar el símbolo de más y vamos a darle en la opción que dice transmitir en vivo en esta opción vamos a poner por ejemplo título overwatch 2 vamos a darle siguiente que es para que nos empiece a tomar la captura de pantalla desde nuestro celular le damos que si siguiente entendido comenzar le vamos a dar le vamos a dar en la aplicación de xbox en la cual ya estamos transmitiendo de forma remota el siguiente paso pues es empezar a jugar empezar a jugar bandita vamos a probar para que vean que es verdad esto recuerden que nuestra pantalla al momento de estar jugando va a ser el celular o si tienen en su televisión pues en su televisión o monitor lo que tengan monitor televisión o desde el mismo celular también se puede vamos a elegir partida rápida recuerden que para poder transmitir de esta manera necesitan tener un internet más o menos bueno para que no tengan lag este lag al momento de jugar o también un poquito de delay o también un poquito de delay en el momento de estar jugando yo les recomendaría que si van a usar este método mientras estén jugando observen su observen su monitor y pues su celular lo usen para leer solamente el chat ya que puede que si tengas un poquito de lag o delay en tu transmisión todo lo que están viendo ahorita ustedes en pantalla lo estoy viendo yo en mi monitor les voy a poner atrás la captura de pantalla con como se los pongo así la captura de pantalla de lo que yo veo en mi bueno yo tengo televisión es una televisión de led de plasma y para que comparen el poquito de delay que lleva a la hora de hacer transmitir tus juegos de xbox en tu dispositivo móvil transmisión remota lógicamente esto es para los que tienen un canal de youtube con un poquito de como mil seguidores o o 500 por ahí más o menos porque te pide ciertos requisitos para poder transmitir desde tu dispositivo móvil ven para acá piche gordita les dejo en pantalla la comparativa de lo que yo estoy viendo a el delay que lleva un poquito de delay en la transmisión hacia youtube por eso les recomiendo mucho que tengan su monitor o su televisión y en ella vean para poder jugar y en su dispositivo móvil pues lo usen para leer el chat ya que estamos haciendo una doble función en el en el celular o en el dispositivo móvil lo que estamos haciendo es ocuparlo para hacer la transmisión a youtube y la captura de pantalla que se llama retransmisión remota de xbox a tu dispositivo móvil ese güey de la de la torretita está bien molesto no deja pasar banda compromiso bueno me mataron ahí van a aportar el baboseando esta sería una manera sencilla para aquellas personas que quieren empezar a transmitir sus videojuegos y pues no tienen la posibilidad económica verdad de tener una pc de tener una capturadora yo empecé de esta manera yo empecé de esta manera a jugar a transmitir mis videojuegos a youtube de esta manera fue como la que yo empecé de amiguitos y pues siento que es una manera sencilla fácil no tiene mucha ciencia recuerden el primer paso es hacer la transmisión la retransmisión remota tu de tu xbox con la aplicación de xbox de tu dispositivo móvil la segunda es irte a tu canal pulsar el símbolo de más y empiezas tu transmisión pones tu título pones si quieres poner tu rostro puedes poner tu rostro como si fuera una webcam o en mi caso pues le puedes quitar y sale tu logo de tu canal de youtube otra 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 observación que le doy a esta manera de transmitir es que para que tu audio se escuche el audio de tu juego en estas por ejemplo tener tu televisor o un poquito volumen alto no muy alto también tampoco verdad un poquito alto y este porque tu celular va a ser toda la función de una capturadora va a sacar el audio y va a meter el audio va a sacar el audio de la aplicación de xbox y va a meter el audio hacia youtube entonces igual el celular tiene que tener un un volumen más o menos adecuado para que se escuche también el mismo el mismo celular va a ser tu micrófono a la hora de estar transmitiendo hacia youtube va a ser tu micrófono tu mismo celular por ejemplo si quieres que se escuche el audio de tus amigos mientras estas en chat de xbox creo que no se va a poder de esa manera nada mas te vas a escuchar tu y el juego a menos que le muevas en opciones del xbox y le pongas en bocinas y audífonos pero de esta manera vas a escuchar un poquito de eco entonces no te lo recomiendo entonces en lo que tu empiezas a hacer tus streams y pues en lo que te vas acomodando pues nada mas pon pon tu audio de tus audífonos normales en el xbox entonces no le muevas a opciones del audio de xbox no le muevas nada y de esta manera sencilla fácil es como puedes hacer tus stream como puedes empezar a hacer tus stream a youtube amigos vamos a seguir jugando para que sigan observando ya acabo la partida perdimos banda una disculpa pero pues es difícil jugar y estar este tratando de explicar como funciona esto como pueden ver lleva un poquito un poquito de delay no mucho pero les recuerdo que tienen que tener una conexión más o menos decente otro consejo que también les doy es de preferencia su consola tenganla conectada con cable ethernet ya que van a usar todo lo que es el wifi con su celular entonces para que no se aturen ese canal de wifi con el del xbox conecten su xbox con cable ethernet hacia su modem de su modem a su xbox y su celular vía wifi espero que les haya servido amigos nos estamos viendo yo soy garu mx